Vengo a saludar a un mártir, generoso de la idea, que se echó la cruz al hombro con vocación nazarena. Wilkins como un nuevo Cristo, cruza la criolla judea hacia el calvario de Ushuaia, gorgota de tu tragedia. Wilkins nos recogió el guante, el prepotente Varela nos arrojara en la cara, declarándonos la guerra. ¿Quién no conoce la historia de la jornada sangrienta que enlutó la Patagonia con la gran masaquio obrera? Wilkins no es una venganza, es el fruto, es la cosecha de quien sembró tiranías para recoger violencias. Él logró por la justicia más hermosa de la tierra el amor a sus hermanos de dolor y de miseria. Wilkins no es una venganza, es el fruto, es la cosecha de quien sembró tiranías para recoger violencias. ¡No! 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 ¡No!